Estas son propuestas de campaña SUDE, nosotros tuvimos varias reuniones por ahí antes de su elección, entonces le pido que las vuelva a revisar y que las cumple, porque para nosotros todo esto es muy importante, todo esto lo que dice aquí es parte de lo que necesitamos. Entonces, aprovechando de la manera más atenta y que usted esté presente aquí con nosotros, que se cumpla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Señor gobernador, creo que por cosas del destino, mi compañera es que tiró y que me da la oportunidad, que siempre pedí, o que siempre pedí. Fui la madre de Alexandria Figueroa López. Mi hijo fue víctima de una desaparición forzada en el municipio de Amatrán de López, en la patrona, ahí donde está, el grupo de las patronas. Mi hijo es sobrino de Norma Romero, ella fue testigo de cómo se llevaron a mi hijo de mi casa. Yo le pido, señor gobernador, porque si es imposible solucionar el caso de mis compañeras, que es por policía estatal, por ministeriales, imagínense el mío, que es tan alto como es la sedena. Tengo fotografías, las he presentado, he andado, he caminado, pero no tengo respuesta, porque es muy alto quien se llevó a mi hijo, es muy grande, esa autoridad pesa mucho. Y para que yo pueda resolver el problema de esa desaparición forzada, porque no fue secuestro, fue una desaparición forzada, se llevaban a mi hijo y fueron resguardados por militares. Para que yo pueda obtener esa respuesta, esa desaparición forzada de mi hijo, solamente con su apoyo de usted, a cómo lo ofreció, a cómo me lo dijo, cuando andaba en campaña con todos mis compañeros. Señor, escuchamos de usted y nos ilusionamos a hoy, aquí delante del Padre, delante de la Virgen, en nombre de todas mis compañeras, yo le pido que ya no haya terceras personas para encontrar una respuesta, que usted, así como hoy, se dio la oportunidad de venir a escucharnos nuestras quejas. Algún día, nosotros estemos paradas aquí, dándole las gracias, porque usted nos brinde ese apoyo que todas nosotras necesitamos. Que hoy, hoy fueron puras quejas de todas nosotras. Y es triste porque el Padre no debió venir a escuchar tantas quejas de nosotras. Pero si no aprovechábamos esta oportunidad, no se nos volvía a dar. Espero en Dios y espero en María Santísima un día estar parada acá y darle las gracias, y mis compañeras también, porque usted nos preste la ayuda que todas nosotras necesitamos. Muchas gracias.